¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Acá estamos en lo que es ya el décimo nivel de Tomb Raider University. Acá estamos en lo que es el Obelisco de Gammon. En busca de cuatro artefactos. Esas cosas que están allá en el Obelisco, les llamo como reliquias. Tenemos que recoger cuatro. ¡Gracias! Y encontrar lo máximo de botiquines posibles, botiquines pequeños así como botiquines grandes, porque esto está lleno de trampas. Hay que hacerlo perfecto, sin ninguna equivocación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Esa palanca que jalamos anteriormente es para recoger el primer artefacto. Es con tiempo. Y cuidado con caernos. Si nos caemos, obviamente nos morimos. Listo. Artefacto he encontrado. Artefacto. 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 Mucho cuidado No, 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 no Hay que tener mucho cuidado acá con estas trampas Y ahí está el segundo artefacto No, 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 no No, 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 no Algunas veces he muerto acá No quiero reiniciar lo que es la guía Porque he muerto acá No, 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 no No, 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 no No quiero morir No, 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 no No se alcanzó a dar Y para recoger la reliquia es así No, 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 no Cuidado con los cuchillos ¿Morimos? Hemos morido por segunda vez, no quiero morir Ahí sí Ya está listo Ahora nos vamos por acá Ya está listo Ya está listo Ya está listo Ahora esto hay que hacerlo en el momento preciso Ahí sí Hasta que por fin Y recogimos este segundo Ya llevamos tres, nos falta uno Ya está listo 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 el artefacto se encuentra ahí arriba y vamos a usar el gancho vamos a ganarnos en este sector más o menos, acá evitar caernos y saltar atrás vamos a ganarnos en este sector más o menos por sorpresa nos hemos encontrado con una momia pero fácilmente lo rajamos vamos a ganarnos en este sector más o menos vamos a ganarnos en este sector más o menos vamos a ganarnos en este sector más o menos vamos a ganarnos en este sector más o menos ¡Suscríbete! Y se activan todas las trampas, al tiro saltamos ¡Suscríbete! 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 Esto tiene que ser preciso Acá hay que tener cuidado con los cuchillos y saltar a la vez Ya No se alcanzó a rozar el cuchillo, pero No nos quitó tanto Y lo mismo se hace A la vuelta ¡Suscríbete! 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 No hay que morir, tratar de no morir. Tratar de que esa cuchilla pase y pasar agachado. Y recoger esta última que viene siendo el escarabajo de Osiris y se nos abre una puerta. Que viene siendo la salida y el final del nivel. Pero todavía no. No hay que morir. 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 No hay. No hay que morir. No hay que morir. No hay que morir. de Osiris. No. Es este. El sello de Anubis, acá. Acá lo que es el escarabajo de Osiris. Acá este. Y acá este, que viene siendo el Ojo de Osiris. Y se nos abre la puerta al final del nivel. ¿Ves? Hemos completado lo que es el obelisco de Camón con los cuatro artefactos. Guardamos el proceso y vamos a lo que es la guía del nivel 11 de Tomb Raider Anniversary. Nos vemos muchachos. Hasta la próxima guía.